Gracias por ver el video. ¿Señales de una relación enfermiza? ¿Tu pareja te insulta o se burla de ti? ¿Te critica y te dice groserías? ¿Te aleja de amigos y familiares? ¿No te responde o te ignora? ¿Siempre tiene que tener razón, nunca escucha? ¿Te amenaza, te asusta o te lastima de alguna manera? ¿Te obliga a hacer cosas que no quieres hacer? Si esto te suena, hay ayuda disponible. Llama al 1-800-799-7233.